Siguiendo con maquillaje, fui a Primor del Sanadur y me cogí, fui a la zona de Inglot y siempre me gusta swatchear y tal, porque como está todo así expuesto, como me lleva mucho más la atención. Y además me vino una chica y me dijo, ¿sabes qué? Me veo así como cara de interesada, de ¡ay, qué bonito! Y no sé qué. Y para picarme, por supuesto, me dijo, ¿sabes qué? Hay un 3x2 en esta marca. Y dije, ¡uh! Y mi chico se reía porque le dije, no voy a comprarme nada, ¿no? Y al final pequé con esto, pequé con lo de Tiger. Porque al final me vine con más cosas de las que debía, pero cogí unas cosas que tenía muchísimas ganas de probar, que son los pigmentos. Cada uno tenía un precio de 17,85 o con 95, así que me ahorré esos 18 euros y al cambio, quieras que no, sale bastante bien de precio. Me cogí el número 84, es un verde, tornasolado a rojo, a rosa. ¿Veis? Ahí lo veis marrón, verde, amarillo. O sea, tiene una gama entre... lo podéis ver de mil colores. No sé si sabéis qué es. El brillante, por así decir, que es el que más se ve, es verde, pero luego hasta que llega el verde podéis ver azul, podéis ver lila, podéis ver rosa. Y al final no sé si estoy apreciando, me cago en la leche. Pero es, o sea, os recomiendo que vayáis a un Inglot específico o algún primor que tenga Inglot dentro y que veáis los swatches por vosotras mismas, porque en las fotos, es verdad, hay fotos muy buenas de swatches de este tipo de pigmentos, pero lo mejor es que veáis vosotras cómo os queda en vuestra tonalidad de piel, etc. Luego me cogí el 85, lo voy a hacer aquí, y este es precioso. ¿Veis? Este es como tornasol, igual que este, todos tornasolan más o menos... vale, lo he puesto encima de... bueno, lo he puesto encima del este, pero vamos, lo podéis ver. Es, pues eso, tornasola desde el marrón hasta el azul, puede pasar también por el morado, es muy, muy chulo, muy bonito. Último, este es el 81, y este me tiene enamorada, no, lo siguiente, o sea, este me tiene loca. Luego aquí arribita. Pero estoy muy precioso, mirad, ostras, es que es precioso, es precioso. Este, tornasola del naranja, pasando por el rosa al rojo, fucsia, ¿veis? Es que mirad los tres, o sea, es que es una asada. Podéis hacer, se me está ocurriendo, si tenéis pigmentos, yo lo voy a probar un día. Hace, ¿cómo se dice? Como por degradado, y podéis hacer un arcoiris tornasolado. Uy, qué ideas se me están ocurriendo. Pero es que qué bonita, es que es precioso. Los pigmentos cogen muchísimo, muchísimo el reflejo. Esto para hacer un look de noche, es que tiene que ser bestial. Si queréis que os haga algún look con estos, con estos pigmentos, o que pruebe a hacer el arcoiris y demás, pues dejádmelo en comentarios, ya sabéis, y yo encantadísima de la vida. Seguimos, ahora un regalito que me hizo mi chico, os lo voy a poner en un clip, porque así en imagen no os lo puedo poner. Es este abrigo, que como podéis estar viendo, es bastante larguito, es negro. También tiene el detalle de la capucha, que es una capucha que me gusta mucho, porque es muy amplia, y es como de capa, así tipo de caperucita roja, un poco así medieval, no sé, me gusta muchísimo el detalle de la capucha. También, que tiene doble cierre, que se tiene, digamos, la cremallera oficial, la que es de verdad de cierre, y luego los cuernitos, estos pequeñines de adorno, queda bastante larguito y me gusta muchísimo. Es, no sé, creo que me sienta bastante bien, me gusta como queda en plan elegante, pero no sé, tampoco muy señorona, porque hay muchas veces que los abrigos de estas tallas, es de la marca Anteas, creo que lo he dicho bien, es la talla 50, y hay muchas veces que me compro algún abrigo y me siento como una señora mayor, o que voy a ir al campo, no sé, como que no me siento, no me siento yo, y este la verdad es que me gusta muchísimo. Estaba, me lo cogí en, bueno, me lo cogió en el porte inglés del Saladón, que están teniendo unas ofertas muy buenas en zona de abrigo hasta un 60%, y este tenía un 60% de descuento y, pues, de unos 100, no sé, 100 largos, es que no sé si eran 180, no, 180, no. No sé, pero por ahí, más de 150 me sonaba que a mí que valía el abrigo, se le quedó a mi chico por unos 56, 56, 70 creo exactamente que fue, así que estupendo de la muerte y yo súper, súper encantada. Y ahora vamos con Ayer, mi primer pedido de ayer. No pequé mucho porque, bueno, estuve viendo los imprescindibles de mucha gente de ayer, esto es lo que primero me compraría, esto no sé qué. No quise pecar con Elf, porque ya haré un, un este específico de Elf, pero me cogí unas cosillas que, no sé, me parece muy, muy interesante. Venía en esta cajita, así, con el protector, venía todo bastante bien. Y de maquillaje solamente me cogí esto, que está guarrísimo y sucísimo, pero es, bueno, es conocida por todos, es la Beauty Blender de Real Techniques. Me costó 6, menos de 6, 5,70, 5,85, una cosa así, y dije, la voy a coger porque en otras tiendas es que la he visto alrededor de los 13, 14 euros, los 11, más o menos, depende de las droguerías a donde vayáis, pero de 10 no bajaba, y claro, lo vi y dije, ostras, qué bien, y tenía ganas de probarla, me gusta bastante. Siento, tengo otra, que siento que esta como que absorbe más el producto, no sé si es que la humedezco poco o qué, no sé, me tengo que acostumbrar un poco también, porque estoy acostumbrada, muy acostumbrada a la otra textura de mi otra esponja, y esta, no sé, a lo mejor es que soy nueva, llevo una semana con ella, probándola y demás, pero la parte planita me encanta, y la de lágrima igual, porque la otra que tengo es de reloj de arena, que la parte de atrás es plana, entonces, bueno, me la habréis visto muchas veces en los tutoriales que he ido haciendo, pero me gusta bastante, sobre todo para la zona del corrector, no sé, me gusta y para aplicar polvo, me gusta mucho también, ya os digo, por el precio que tenía, tenía que cogérmela. Luego también, bueno, de regalo me venía esta mopita, que ni la he sacado de nada, esta la utilizaré para las ramas de sol, la meteré en la fundita, me cogí, os voy a dejar los precios por la pantalla, porque esto sí que no me acuerdo, me cogí aceite de coco 100%, aceite de coco, en poce puro, y esto lo quiero para hacer mascarillas, para hacer tratamientos para las puntas del cabello, este tenía 110 gramos, es de Coco Care, lo habréis visto muchas veces, es de los primeros que salen cuando pones aceite de coco, y ya os contaré qué tal me va. Os he guardado esto para que veáis a las que no conozcáis, y que hayáis visto vídeos de ayer, que me extraña, pero bueno, vienen todos los recipientes que se pueden salir líquido, o así tema crema, vienen en su bolsita individual, que me parece estupendísimo, porque si es un viaje largo, y viene de Estados Unidos, entonces, si se rompe, pues solamente mangas esto. Esto tampoco lo he abierto, mirad, viene, como es una tapa que se puede presionar, viene con su celo, y este es de Desert Essence, viene un poquito abollado, ya se lo podéis apreciar, ahí, viene un poquito abollado, pero bien, o sea, no ha llegado a romper, es de Desert Essence, y es un anti-frost, anti-encrespamiento, de con olor a coco. Como, se lo pongo con las colonias. Huele a Malibu con piña totalmente, huele súper, súper bien. Os voy a decir, lo que lleva, lleva extracto de jojoba, y extracto de coco, por aquí os dejo el precio. Esto se lo vi a Nona, y junto a esto, me pedí también, la crema. Los dos son anti-frost, pero, mucha gente decía que esto se lo ponía en seco, no, en mojado, y una vez que a lo mejor se ha secado el pelo, y a lo mejor tiende un poco, con la humedad, a encresparse algo, con esto lo evitas un monbollón, y este sí lo he probado, y doy fe de ello, me encanta. Este no lo he probado todavía, ya os contaré, pero este se lo pone en ese momento, que está el pelo un poco más rebelde, y te lo pulverizas, intentas peinarte los rizos, o tus ondas, o lo que quieras, y lo que haces es evitar ese encrespamiento, tan exagerado, con este tiempo húmedo, que a veces llueve, a veces hace viento, a veces no sé qué, con esto, y en verano también, con la humedad, dependiendo de donde vayamos a veranear, o donde vivamos, pues con esta combinación, además de que evitas el encrespamiento, te huele el pelo de maravilla, y este he notado que te suaviza muchísimo, no sé, te deja el pelo como súper súper suave, y me gustan mucho los dos. Y por último, me quise coger un serum, de ácido y alurónico, ¿por qué? Porque quiero ir evitando las arruguitas, que me están saliendo aquí, ya lo he ido diciendo, que yo soy una persona, que no sonríe casi, ¿verdad? Que no sonrío, estoy seria todo el día, entonces, a causa de esto, pues, me sale, me están saliendo arruguitas por aquí, y bueno, pues, prevenir siempre viene bien, y este es de la marca Now Solutions, es Hyaluronic Acid Firmin Serum, trae, trae 30 mililitros, y este me costó alrededor de los 10 euros, 11, creo, creo recordar, por aquí os dejo el precio también, dentro de poquito, pues lo voy a, voy a incorporar esta, esta marca, o sea, esta marca, este serum, para por la noche, y a ver si hace algo, o por lo menos evitamos que vaya a más, y la verdad es que tengo muchas ganas de probarlo, por cierto, si no habéis visto ni la rutina de mañana, ni la rutina de noche que utilizo, por aquí os lo dejo en la cajita de información, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así, deditos hacia arriba, para los nuevos, si te ha gustado, y quieres estar al día de cada vez que suba un vídeo, botoncito rojo, donde puedes suscribirse, y la familia con F, te recibirá, con los brazos, súper, súper abiertos, muchas gracias, por verme, disfrutar de la semana, y nos vemos en un próximo vídeo, os quiero a morir, porque sois los mejores, no os lo olvidéis nunca, un besazo enorme, chao.